En las imágenes podemos visualizar el muro dique del sector La Punta, visto desde el lago Los Tacarihuas. Esto se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad de Maracay. Se ha realizado un despliegue importante en todo lo que es las obras de concreto armado. Se ha desarrollado un proyecto que contempla la rehabilitación del muro existente y el refuerzo de la infraestructura, lo que ha implicado una cantidad importante de acero y materiales de construcción para cada uno de los elementos estructurales que conforman el sistema de refuerzo del muro existente. En estas actividades se ha desplegado una cantidad importante de personal también, maquinaria, para realizar los vaciados de concreto en zonas de difícil acceso. Este es un muro donde está adquisicionada la estación de rebombeo principal. de la zona sur de la ciudad, de las aguas de drenaje. Y esto se ha ejecutado en paralelo a un reto mantener en funcionamiento la estación de rebombeo, realizar mantenimiento de algunos elementos de la estación de rebombeo, así como el desarrollo de la obra civil, de la rehabilitación del muro de concreto y el refuerzo. Hoy por hoy te podemos mencionar que tenemos un avance importante. Nos encontramos realizando el armado de acero y encofrado para vaciar el elemento estructural, las vigas que conectan el sistema con la mesa de pilotes, con la cual vamos a consolidar ya en todo lo que es la ejecución de la obra, consolidar la meta del proyecto. También podemos destacar que en todo este despliegue se ha realizado una actividad importante, también en jornadas diurnas, nocturnas, en todo lo que es las actividades de movimiento de tierra, de forma paralela con las obras en concreto armado, logrando un avance a nivel general de todas las actividades de un 90%. También podemos mencionar que se está realizando un trabajo de mantenimiento general de la estación de bombeo, sistema de tuberías, los revestimientos tanto del muro existente como de toda la infraestructura que existe en la estación para resguardarla y darle durabilidad en el tiempo a todos estos trabajos que estamos desarrollando con el objetivo de mantener en operatividad el sistema de bombeo, el resguardo de toda la población de la zona sur y contener los niveles del lago ante cualquier contingencia que se pueda presentar en periodo de lluvia.